Te cuento rápidamente dos noticias las cuales tienen zurrándose a los de la oposición en El Salvador La primera, rápidamente, el día de hoy se confirmó que el famoso youtuber y filántropo MrBeast se encuentra en El Salvador El mismo lo confirmó a través de un tuit a uno de los diputados de la bancada ASEAN Noticia número 2, por si esto fuera poco lo de MrBeast La segunda noticia es que los diputados de la bancada ASEAN en la plenaria del día de hoy, miércoles 22 de mayo del 2024 Han aprobado, o mejor dicho, han decretado que el 1 de junio, el día de la toma de posesión del presidente Nayib Bukele Sea un día de asueto nacional ¿Qué les parece? Definitivamente que la oposición está, pero zurrada por completo Si quieres más información de esto y mucho más de lo que ocurre en nuestro país de El Salvador Recuerda, deja tu like y comparte, suscríbete acá en este tu canal Alerta Mundial 503, peticiones